Mis estimados y queridos princesos El día de hoy se viene un video épico con una de las figuras más importantes del regional mexicano Una celebridad Ahorita van a ver quién es, es un amigo mío que conocí en Monterrey Así que síganme porque va a estar bueno el día de hoy Y ahora sí reyes, nos vamos Pero como reyes Pero me están informando que ya estamos llegando con mi invitado el día de hoy Viene desde Monterrey, yo pasé por él al aeropuerto Y ahorita vamos a ir a desayunar algo Pero en el camino voy a entrevistarlo Ya saben que estos videos se tratan de amigos cercanos a mí Personas que son relevantes para mí, para ustedes que son jóvenes Para que empiecen a elegir el rumbo más certero de su vida Así es que sin más, vamos a ver al invitado que ya está llegando Vamos a ver quién es Edwin Luna, de la tracalosa, de Monterrey Sí señor, mi primero Monterrey De Monterrey para el mundo, mi hermano Edwin Luna ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, sí Ok, ahí les va la historia Edwin me escribió por las redes sociales Es porque le habían dicho que jugara con el Mi Rey TV Que es un youtuber, que lo conocen porque juega videojuegos Y te dije, carnal, pues mira, no soy el Mi Rey TV, pero qué pedo Que coincidimos también con otro amigo sin saberlo Y era el cumpleaños de tu esposa Y era el cumpleaños de mi esposa Entonces yo le caí y no hombre, los fiestones de Edwin Luna Cosas serias La neta sí, mis respetos Porque hasta para un bautizo Saca todo, o sea Toda la gente, todos sus primos, tíos, abuelos Se junta toda la bandera Y se arma un pachangón ¡Hasta el amanecer! Lomi Edwin, gracias por venir hasta acá No, al contrario Sé que solo vas a estar un día en la Ciudad de México Un día en la Ciudad de México, llegué por la mañana Hago dos, tres programas y de regreso por la noche Ahorita, antes del detalle de viajar así tan rápido Es porque, gracias a Dios, hemos disfrutado tanto en la pandemia Mis hijos Anteriormente, te voy a ser muy honesto No lo hubiera hecho Porque estaba tan acostumbrado a un ritmo de trabajo A un ciclo que prefería estar fuera de casa No por no estar con mis hijos Sino por siempre estar trabajando Ahora, después de la pandemia Que he disfrutado de mi familia de una manera distinta Aprovecho, minuto, para estar con mi familia Puedes decir que fue como un pequeño break Y que hasta te vino bien, ¿no? Para pasar más tiempo con la familia Fue un pequeño break que ya era necesario Pero que no lo sabíamos hasta qué pasó Que a diferencia de muchas personas Que medio se volvieron loquitas Conviviendo tanto tiempo con la familia Yo creo que aquí A ti al contrario de perjudicarte Te benefició en el tema de tu familia Tanto en eso como Rompió uno de mis mayores miedos Yo tenía como uno de los mayores miedos De Edwin Luna No sé, mi esposa me decía Oye, ¿cuándo descansas un mes? Para que tengamos vacaciones todo un mes Y yo le decía Jamás No puedo faltar a trabajar 15 días Porque la gente se va a olvidar de nosotros Y qué va a pasar con la música Y ya tenemos un año y medio Y la gente no se olvidó Entonces dices Caray, no valoraba mi tiempo Y qué bueno que ahora Hay un montón de artistas emergentes Del género ¿Cómo se le denomina? Regional, ¿no? Sí, regional mexicano Muchos nos dicen Tú eres del género banda Pero el género no es banda como tal Es el regional mexicano Que incluye La música banda La música norteño Los corridos tumbados Corridos tumbados El cierreño Mucho, ¿no? ¿Tú qué opinas de los corridos tumbados? Mira Me gusta la esencia Que están haciendo En el sentido de Que llevan a la música mexicana A lo mejor No es la letra que todos quisieran Pero están llevando la música mexicana A un alcance Que antes no se podía Yo los he grabado Bueno, yo he grabado una canción Que se llama La vida la aprendí Que no es exactamente Un corrido tumbado Pero trae como unas fusiones Una esencia de eso Pero respeto a todos, ¿no? La verdad es que Creo que el regional Ha tenido mucha música distinta Duranguense Banda Y toda funciona Hasta que la gente quiere Y así va a ser Con la banda Con los tumbados Con todo Bueno, el tema de la letra Lo dices porque Mencionan mucho de que Tomando una plumita Echándome un gallo Matando Y no es algo Que no baja la gente, ¿no? La gente No por una canción Lo va a dejar de hacer O lo va a empezar a hacer, ¿no? Sí, pero tus letras Tú me estabas platicando Tú eres Tú eres compositor Sí, claro Y es que yo creo que También es el enfoque De la música Hay canciones Que se graban Para que trasciendan Y duren toda la vida Y hay canciones Con las que vamos grabando Nada más para estar En la tendencia De la ola musical Creo que Ahora también Más por las redes sociales Hay que grabar Como de los dos Una que se quede Y una que se haga Consumo rápido Y algo que yo le he dicho La gente va a decir ¿Qué pedo con este güey? O sea Exacto Mira, yo por ejemplo Ahorita me siento Que siento que la tracalosa La tracalosa Cumplió ya 11 años Entonces se dice Que cada generación Cada 10 años Cambia el ambiente musical ¿No? Entonces nosotros empezamos En el 2010 Firmamos con la compañía Pues en el 2020 Cambia totalmente Con la música Y nosotros estamos Como en medio de eso Entre todos los que Consumían banda Y ahorita Todos los chavitos Que vienen escuchando Que los corridos tumbados Que la mezcla de urbano Con regional Entonces estamos Como que en el Que grabas Para no perder tu público Pero también Que grabas Para agarrar público nuevo Entonces estamos Como en el balance Exacto De encontrar Ese cross de la música Para poder sumar Hacia ambos lados Y por eso también Tenemos que hacer Algo muy comercial Pero también Otra canción Muy trascendente Para la gimnasia Pero yo siento Que si te ponen A hacer corridos tumbados O a otro género ¿Te afectaría En tu carrera? Yo creo que Bueno Creo que hemos encontrado La manera de hacer música Que se promociona Que se le da Como un énfasis exacto De difusión Como se lo ha hecho siempre Y también Hacemos música más rápida No exactamente Meternos los corridos tumbados Sino vamos probando En la pandemia Hubo mucha oportunidad De probar Música distinta Porque en la pandemia La gente estaba percibiendo Todo lo que había En las redes sociales Que estaban más en su casa Entonces como que Fue cuando nos arriesgamos más A decir Si grabo esto Si grabo otro Ya nos dimos cuenta Que si le gusta a la gente Que no Que de plano lo desecha Tuvimos la oportunidad De poderlo hacer así Ahora que estamos Iniciando ya conciertos Iras de promoción y más Y quiero tomar ¿Tú cómo empezaste? Empecé a los 5 años A cantar En una agrupación Que mi padre fundó Que se llama El Palomo y el Borriones Una agrupación norteña De ahí empecé con él Y después a los 13, 14 años Empecé en grupos de bodas Para hablar en todas las fiestas Y demás Y de pronto entraron Las bandas muy fuertes A Monterrey Que antes nada más Escuchábamos que es norteña Llegan las bandas Y me dio la curiosidad Por las bandas Y empecé a cantar Y se forma la tracalosa Hace 11 años ¿Con quién la formaste? ¿O cómo es que se dio la tracalosa? Es muy chistoso Es una historia muy larga Pero a resumidas cuentas No había tomado la decisión De ya no cantar Un ex compañero de la tracalosa Estaba dentro de la tracalosa Y van y buscan A un vocalista Entonces se acordaron de mí Y me dicen Oye no quieres cantar Pero yo ya había pasado Por varios años De cantar en bares Entonces les digo Me interesa Pero no para andar en bares Otra vez Me gustaría grabar un disco Y todo Y me puse de meta Un año Decirles Si en un año Consigo una compañía disquera Y una compañía de representación Prácticamente yo voy a tomar Las decisiones Yo voy a ser el líder de la banda Y si no Vemos qué sucede Y a los nueve meses Así fue Y pues me quedé como Diez de la banda Qué bueno que tocas El tema de las disqueras Porque yo te había hecho Una pregunta La otra vez que Estuvimos cotorreando El tema de las disqueras Que a veces No te dejan sacar Ciertas canciones O no les conviene A ellos sacar Ciertas canciones Que tú quieres expresar Claro ¿Tú qué puedes decirles A los panas Que están iniciando A los jóvenes Que están iniciando El tema de la música O el tema de las disqueras Bueno mira Por experiencia propia Te puedo decir Que trabajar con una disquera ¿Qué te ayuda? Tener un renombre De una compañía Que te apoya Que tiene los contactos Para hacer ciertas colaboraciones Y fusiones musicales Que independientemente Batallas un poco más Pero también ahora Tienen los chavos Mucha ventaja Simplemente por las plataformas Digitales y redes sociales Que antes no se tenía Antes para tú saber Cómo localizar a Edwin Luna Tenías que pasar por 10 Ahora tú para localizar A mi rey Si quieres le mandas Un DM Un DM Exactamente Entonces tienen muchas cosas Mucho más fácil Los chavos Que yo creo que así Pueden arrancarlo Si le agarran práctica La verdad es que a lo mejor No van a ocupar ya Una compañía Pero si dicen Bueno me hacen falta Dos o tres cosas Ya también van a tener Una presencia distinta Antes era más complicado Negociar con una compañía Porque te decían Te voy a hacer desde cero Pero ahora hay muchos Que llegan ya siendo alguien Al menos en las redes Que tienen una ventaja De negociar de una forma distinta Porque por ejemplo El Leon Leiden Empezó duro en TikTok ¿Del de Bob Poja? Sí Y se hizo una mega locura Que es un amigo Leon Leiden Si ves este video Mi hermano Te mando un fuerte abrazo Este Leon Que pues Mira antes de que Él se metiera al tema De TikTok De la música Él se juntaba mucho Con un amigo mío DJ Que se llama Mamo Zuma Y los dos traen Este mismo concepto Urbanón Y alternativo Se lo puede decir Entonces Él me pidió unos coches Para un video musical Y desafortunadamente Yo ese día No pude ayudarle Después yo lo vi en TikTok Y dije Hola leí El primer músico Que se atreve En la tercera TikTok ¿Por qué te lo digo? Porque muchos decían Es que tú eres músico Tú no puedes estar en TikTok Sí Eso es bien importante Yo lo dije Y era una historia Porque estaba leyendo el libro Y en el libro Hablaba acerca de eso De cómo se cree Que una figura pública Se tiene que limitar A no hacer muchas cosas Simplemente por ser Fibura pública Y esto es lo contrario Tienes que tener Como esa locura De atreverte a hacer todo Porque la gente Quiere saber cómo eres Aunque te crees Un personaje Quieres saber cómo eres Entonces Yo por ejemplo Cuando empecé en TikTok Yo empecé en diciembre Antes de la pandemia Por una sobrina Y creo que fui el primero Del regional Y todos se burlaban Que está siendo alguien Del regional En una plataforma de chavitos Ahora vas a un evento A la otra calosa Ahora que nos reactivamos Y me he topado chavitos Que dicen No le quería a mi papá Que tú cantabas Yo soy tu fan de TikTok Y al final Fueron un baile Y después de ti Llegó también El buen Larry Hernández También Empezó a seguir Y empecé a cotorrear con él El commander También lo mismo Misma historia Y empecé a cotorrear Y ahí fue cuando yo dije Wey Están desaprovechando mucho TikTok Porque ahí te va Te lo voy a poner Con un ejemplo Que nada que ver Zafaera Son ocho canciones En una sola canción Son ocho tendencias En una sola canción Treinta y cinco partes Para poder hacer un TikTok De esas treinta y cinco partes Trescientos millones de personas Van a hacer una partecita Con esa canción No importa que tu canción Ya no sea Una letra súper bonita Que tu canción No tenga una melodía Súper bien arreglada Que hayas partido Las neuronas En el estudio Horas y horas Porque al final llega Por ejemplo Yurannis León Que también es la amiga Yurannis Si llegas a ver esto Yurannis Se aventó la canción Esta la de La de la Sailor Acá se los dejo El videíto De que salen Luisito y Bert Acá les dejo el videíto Esta canción Se hizo ultra viral Porque Luisito y Bert Son un vestido Ah sí La canción no es hermosa A mí no me motiva Salir adelante Pero es una canción Sumamente bien pensada A que sea morbosa Claro sí A que sea morbosa Digo la verdad Esto yo lo estoy hablando Justo con Yurannis Porque fui a Colombia Y en un proyecto Que me han olvidado Tuve la oportunidad De comerme un tamal con ella Y dije Wow no pues qué interesante Que ahora en el tema En la música Ya no importa Tú eres toda tu inspiración Y toda tu alma Cuando ¿Qué opinas de esto? Ya tienes que pensar En muchos conceptos En una sola canción O sea entonces Si es una canción Pensando nada más En qué quiero decir Con la canción Hablar del amor De tristeza Y ahora es ¿Qué quiero decir la canción? ¿Cómo le hago para que un pedacito Quede en TikTok? ¿Cómo le hago para que un pedacito Lo pongan en el antro? ¿Cómo le hago? Tienes que pensar En que la canción Sea multifacética Para que en realidad Encajen todo Porque a mí me han tocado Muchas canciones La agarro como dices tú La ponen en el antro Cierto pedacito Pero otro pedazo Es el que se hizo viral En TikTok Y otro pedazo Es el que usan Para los memes En Facebook Y otras le hacen un remix Y otras le hacen Una rola de partido político Y al final Entra en todos lados Entra en todos lados Para que no pierdan Ustedes la noción Y se enfoquen En que pueden Tu canción explotarla Al máximo Y como cualquier artista Debes de tener Tu inspiración O un artista Que admiringa mucho ¿Quién podrías decir? Híjole mira Me considero Así rapidísimo Yo soy el hijo menor Después de 12 años Entonces fui como el pilón La música que yo escuchaba Desde joven Era la música De una generación Antes de mis hermanos Que me llevan 12 años 14 y 16 Entonces escuchaba yo más Música mucho en inglés Por ellos Que John Bonjabi Striper Uy te puedo mencionar mucho ¿No? Foreign of Blowns Y aparte ellos escuchaban En español Por mi mamá también Ricardo Montaner Un tipo de artistas Entonces creo que Fui creando mi estilo Escuchando de todos un poco Me gusta mucho por ejemplo Del regional mexicano Principalmente mi papá Que fue mi primera inspiración Juan Gabriel Joan Sebastián Luis Miguel Del pop Empecé como a agarrar Muchas cosas Ahora Me gusta mucho la salsa Que Marc Anthony Soy fan de Marc Anthony Como no tienes una idea Porque es un showman completo ¿No entiendes? Es alguien que vas y disfrutas Entonces de todos ellos Se ha agarrado pequeñas cosas Creo que un cantante Está formado de eso Y creo que coincidimos En muchas cosas Estaba viéndose poquito Con Roberto Martínez En una entrevista De Chuy Navarro De Rake Y él decía lo mismo Que los intérpretes En su mayoría Estamos hechos De copiar a otros intérpretes Poniendo en nuestra esencia Como la suma De todos los De nuestra esencia Con todo lo demás Es correcto Yo algo que vi Por ejemplo Hasta por ejemplo En el tema de los Beatles Mucha gente creen Que es la banda Famosa de la historia ¿No? Claro Ellos mismos Hicieron muchos covers Hicieron muchas Pues como rip-ups Aunque dicen que no Pero sí De bajarle melodías A otras canciones Hoy mismo Hoy en día Lo estamos viendo Por ejemplo Vi que la Bella Poach Que es esta Tico que es súper famosa Se robó una melodía De Beethoven Bueno no solo robó Ah sí 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 Te usó La melodía Por ejemplo La canción de Fergie La de ¿Cómo se llama esta? La de Acelera Ah sí Con este Sí Es la de Fergie De Robo Alejandro Exacto Y tú la puedes adaptar A tu gusto Y expresarte Como quieras Pero como tal Hoy en día ¿Tú crees que exista Alguien original 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 Creo que todavía hay Pero que cuesta Como no tienes una idea O sea sí tienes que ser Pero para ser original Siento yo Siempre tienes que ir En contra de la manera Yo considero Que la única forma En la que se te ocurre Ser original Es yendo en contra Porque es imposible Ir con la tendencia Y que no haya algo De la esencia Siento yo Si por ejemplo Ahorita está pegando Los corridos tumbados Pues no puedo ser yo Un corrido tumbado Totalmente diferente Porque va a tener una esencia Entonces tienes que hacer Algo totalmente en contra Para que traiga algo novedoso Si vas a tener que hacer Música clásica Con regional Algo diferente Si no vas a tener Toda la esencia De lo otro Y a veces funciona En pruebas El corrido tumbado Es un corrido Más rebajado Con la guitarra Pero nadie lo había hecho Sale nuevo Sí porque es lo único Que hacía falta Yo creo que en la parte Del regional Seguramente van a salir Muchas cosas Ya por ejemplo Le sequiel está sacando Mi copa Le sequielón No trae una gaita Yo que te Que reggaetón Con regional O sea es un corrido Con reggaetón Y bueno Son muy chistosos Estos videos Que es como una sátira Burlándose En narcotráfico Y hablando De ese tema Pues yo sé que Muchas personas Están Pues no No relacionadas Pero piensan Que por ser Del regional Es música De narcos Siempre ha sido Un batallar Sobre todo Deja tú eso La música de rancho Le decían Yo creo que Cuando empecé a cantar banda Mis amigos decían Oye ¿Por qué era cosa Cantar música de rancho? Y decía ¿Cuál es la música de rancho? Eso la banda Le digo ¿Por qué rancho? Sí porque suena rancho ¿Cómo suena el rancho? Pero siempre se ha catalogado De esa manera Siento que ahora Menos Debido a que las letras Fueron cambiando Y se fueron haciendo Eso sí O sea las letras Antes Hablaban mucho De cosas que sucedían En el rancho Sí Los corridos Los corridos Que si los caballos Y los toros Y las vacas Y todo Pero conforme fue avanzando La música Ahora hay muchas Baladas románticas Hay mucho cumbia Hay mucho este tipo de cosas Por ejemplo Antes cuando ibas a escuchar Tú en Mérida y Yucatán Una banda sonando Y ahorita Es uno de los géneros Más escuchados En Mérida En Veracruz Que antes era más jarocho Más guapachoso Ahorita escuchan mucho la banda Pero creo yo que es mucho la letra Por ejemplo a mí Uno de los géneros Que más me gusta Es el vallenato de Colombia Pero porque las letras Son unas letras hermosas Y maravillosas Acá el rey David Es para el vallenato Entonces imagínate Escuchando todo el vallenato Monterrey es una ciudad Donde funciona mucho el vallenato Y es por las letras Que son canciones muy bonitas Nada más que el acordeoncito Es bien agudo Sí, sí, sí Y aquí arriba La luz también No, y por ejemplo Yo ahorita que he estado Oye mucho Colombia Están escuchando allá Muchísimo banda Norteño Corridos, tumbados Y te estoy hablando No de la zona de la costa Que es por ejemplo Barranquilla Donde se escucha mucho el vallenato Te hablo de la capital Hablo de Bogotá Ciudad donde la gente Es un poco Pues obviamente Cero tropical No hablan así Como no va Cómo va la vaina Es más fría Me sorprendí Yo decía Guau ¿Por qué están escuchando esto? Yo fui antes de la pandemia A Bogotá Y nos fue muy bien Metimos varios medios de persona Me dio mucho gusto Porque es la primera vez Que íbamos con la banda completa Y canciones que aquí Nos han funcionado muy bien Como un borracho de amor Fíjate que sí Las cantan mucho Entonces me dio mucho gusto De ahí he tenido varios amigos Jason Jiménez Pipe Bueno Que hemos hablado mucho Acerca cómo A nosotros se nos ayudaban En ese sentido las redes Fíjate mi papá En paz descanse Con la agrupación que te digo El Colombo y Borrero Nunca salió de México Y Estados Unidos Trabajó todo Estados Unidos Y todo México Pero en aquel entonces Era imposible Que ellos supieran Si funcionaba en otro país Si no La única manera de hacerlo Era hacer la jiraya Y darte cuenta Si entraba gente o no Literalmente No había más En la mayoría no lo hacía Por lo mismo Decían oye Me voy a gastar aquí Cantidad de dinero Y si no meto gente No se arriesgaban Conozco yo a mi esposa Que es de Guatemala Y un día Platicando con mi esposa Estábamos escuchando Ella y yo Una canción De mi papá Que se llama Gratos o Fren Míos Con música norteña Súper clásica Y su abuela Escuché la canción Y dice Gratos o Fren Míos Y se pone a cantarla Le digo ¿Usted dónde conoce? Y me dice el nombre Del grupo de mi papá ¿Del Colombia o Borrero? Puede ser Sí En El Salvador Los escuchábamos Desde que yo estaba niña Entonces imagínate En El Salvador Escuchaban en la época fuerte De mi papá La música de él Pero nunca fue Porque nunca supo Ahora tenemos nosotros La ventaja Que por un YouTube Ya pueden ir estadísticas Y dices A ver ¿Cuánta gente me escucha En la Ciudad de México? 10 mil Ah puedo hacer un baile Si me entiendes ¿Y cuáles son los países Donde más te escuchan? México, Estados Unidos Guatemala Hemos hecho gira En Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica República Dominicana Y Colombia Es donde nos hemos presentado Nos falta Argentina El Perú Chile Que nos ha gustado Pues ¿Y cuál es el país Que más te ha gustado? ¿Cuál público Que más te ha gustado? Mira Yo creo que por la esencia De nuestra música En Estados Unidos También la gente Tiene mucho calor Hacia la música mexicana Pero no hay como México Pero fuera de México Hay lugares donde la gente Es muy alegre Como por ejemplo En Costa Rica La gente es muy alegre Hay muchos lugares Donde la gente Lo disfruta mucho Pura vida Pura vida Pura vida Pero inclusive Hasta aquí en México Hemos ido a lugares Por ejemplo en Oaxaca Donde empiezas a tocar Y la gente queda parada No canta No bailo Dos horas así Y te bajas y ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué rollo! ¿Dónde estaba esa Euforia? A mí me pasó eso En el antro de un amigo mío Que tiene el león Esto te fue hace cuatro años Yo así con la música Dicen No mames ¡Qué rollo! Me pasó Que en león no bailaban Y yo le dije a mi compa Oye güey ¿Por qué no bailan güey? O sea ¿Qué pasa? Se aburrían O a qué vienen Porque por lo general Cuando vas a un antro Pues vas a vacilar A tomar unos tragos A conocer a una chava A ligar No sé Y si los veía yo Por ejemplo ligando Tirando botellas No sé lo que tengan que hacer Yo cuando voy a un lugar de esos Siempre trato de ponerme aislado ¿No? Como en mi espacio Y me gusta bailar Pero en particular Yo no entiendo a las personas Que van a esta clase de lugares O a esta clase de eventos Y no vengan Sí, es que es bien diferente Cada lugar donde vas Por eso siempre que nos preguntan Oye ¿Y te emocionas cada día Que vas a un concierto diferente? Sí, porque el público Es bien diferente O sea, tienes que ir Con una mentalidad abierta Para ver cómo te va a percibir la gente Y qué tienes que hacer tú Para que de una u otra forma se diviertan ¿Y te ha pasado algo así? Lo más raro que te ha pasado En un concierto, por ejemplo No, de todo nos ha tocado Desde que te avienten algo Tren de ropa Hasta un botellazo Porque alguien se molestó Pensó que le hiciste cara Algo pasó En Guatemala me pasó Me adentraron la botella Y no me pegó a mí O sea, qué desfortuna Porque yo en ese momento Así de película Me muevo y decir Siento la botella por aquí Y a mi compañero aquí bailando Y me pego atrás Y le escalabraron A un músico de la traganosa No, pues tengan cuidado Con esos comportamientos No apropiados en los conciertos ¿Tú qué crees que venga Para la música regional mexicana? Ahora sí Para finalizar este video Que nos cuentes ¿Qué es el futuro? Que tú le ves Mira, yo voy a decirte algo Que no sé si yo estoy en lo correcto Y a veces no me juzguen Yo siento que La música mexicana Tiene que pasar ahorita Por un muy buen momento Ya lo tuvieron En su momento República Dominicana Colombia Y ahora Siento que la música mexicana Está agarrando mucha fuerza De este año hacia acá Como que nos hemos estado repartiendo Ante Latinoamérica El movimiento de la música Y ahora Gracias a los tumbados Gracias a Fusiones Que está haciendo Por ejemplo Nodal Los Aguilar Ángel Aguilar Todos ellos La música mexicana Está agarrando mucha fuerza Y creo que viene una temporada Muy buena En la cual muchos están volteando A ver a los artistas mexicanos Para hacer crossfusiones Remixes y demás Que está poniendo la música Y a lo último Que les quiero decir A los panas Porque los que quieren A ver música Chavos Todos los que quieran Hacenle muchas ganas Pongan de todo corazón Dos consejos Una Este ambiente No es como se lo imaginan Que es pura fiesta No, no Tienes que ponerle corazón Es más de judio Dedicación Todo Y número dos Si se quieren dedicar a la música Háganlo bien Yo te lo digo por experiencia Yo no porque no estudien Ojo Eso es muy importante estudiar Pero yo estudié Para contar público y auditor Porque mi abuela me decía Si no me das una carrera de esas No, no me arrepiento Pero siento que Pude haber aprovechado mi tiempo En estudiar lo que a mí me apasionaba Que era la música Y haberle sacado más provecho ahorita Recuerden que el tiempo Es lo único que no se recupera En esta vida Cualquier otra cosa se recupera La novia O el perrito Puede comprar otro Todo se recupera en esta vida El tiempo no Entonces mi compa Edwin Le está diciendo No pierdan su tiempo Si se van a dedicar a esto Dedíquense de lleno Correcto Porque si no Se les van las cabras al monte Se les duerme el gallo Entonces ya saben Y tú que dirías Que esperamos Edwin Luna El 2020 Bueno ahora hay que ponernos Con todo compadre Porque ya estamos de regreso En el escenario Me dio mucho gusto Que todos los eventos Que hemos tenido Nuestro último mes Han sido de maravilla Entonces mi raza Próximamente en tu ciudad Sigan escuchando A través de las redes sociales Edwin Luna T O como la atracalosa oficial Aquí abajito Le dejamos todas las redes sociales De Edwin Hasta su TikTok Todo para que lo conozcan bien Es mi compa Mi amigo Como saben Estos videos que voy a estar haciendo Van a ser con amigos Cercanos míos Personas que yo conozco Que además Sé que son buenas personas Este les está dando Buenos consejos Está diciendo Cómo echarle huevitos A Chocomilk en la vida Así que no se rajen Mis estimados Nos vemos En el siguiente video Princesos Chocomilk en la vida Chocomilk en la vida